Un día nuevo tú creaste para mí Cada segundo vivo para ti Con tu fidelidad me inspiras a cantar Nunca llegaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza Jesús, salvación de mi alma Jesús, tu gracia lo llena todo Como lo cambia todo Jesús 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 Eres ciego y ahora me abrió tu luz Siempre nuevo me cambió tu cruz En mi pecado tú, tu gracia me alcanzó Fue tu victoria que pagó por mi perdón Jesús Jesús Eres mi esperanza Jesús Salgación de mi alma Jesús Tu gracia lo llena todo Tu amor lo cambia todo Jesús 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 Cantaré, cantaré de Dios de tu poder Gritaré, 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 gritaré a Dios No me callaré Cantaré, cantaré, Dios de tu poder gritaré, gritaré, Dios, no me callaré, cantaré, cantaré a Dios en tu poder, gritaré, gritaré a Dios. Jesús, eres mi esperanza, Jesús, salvación de mi alma, Jesús, tu gracia en el todo, tu amor no a mi amor. Jesús, eres mi esperanza, Jesús, salvación de mi alma, Jesús, tu gracia en el todo, tu amor no a mi amor. Jesús, 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 Jesús.